¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque son personas mayores que tienen muchas patologías, están muy limitados. Vamos a ver a lo largo de la presentación que hay muchas enfermedades de estas que les puede producir incluso una ceguera y si podemos evitarla o ralentizarla o que se quede menos que una ceguera total, pues está en nuestras manos el poderlo hacer. Los médicos de familia, ya lo vais a ver, tenemos ahí un papel bastante importante. Posiblemente, cuando hablemos de estas patologías, no se enseñe nada nuevo. Todos conocemos las patologías del ojo, mayor o menor medida, las conocemos. Pero se trata un poquito de enfocarlo a cómo podemos nosotros llevarlas, cómo podemos prevenir otras cosas y cuál es nuestro papel desde primaria. Hay muchas patologías que son típicas de los ancianos dentro de los ojos. A vosotros ahora mismo estarán ocurriendo muchísimas. Y hay otras que, sin ser típicas de las personas ancianas, sí que tienen como más prevalencia o mayor gravedad en estas personas. Por eso es importante que veamos cuáles son y qué podemos hacer. Esto es una imagen de un ojo normal, lo que es un corte, para recordar un poquito la anatomía. Sabemos dónde está la fóvea, dónde está el nerviótico, dónde está la mácula. Aquí no se ve porque es un corte así. Pero también vemos dónde está el cristalino, dónde está la cámara anterior, dónde está la coroides, dónde está la pupila. Y ahora un poquito, porque como hablaremos de estas zonas, más que nada por recordarlo, porque vamos a hablar de estas zonas y nos va a ayudar a comprender algunas de estas patologías. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues un poquito, he hecho un poco de orden. Empezaremos por delante, lo que tenemos delante del ojo, por los párpados. Y luego iremos un poquitín por lo que tenemos también por delante pero detrás de los párpados. Veremos un poquito el glaucoma crónico y luego ya veremos las lesiones de fondo de ojo. Vamos a ver los párpados. A ver, una lesión típica en una persona anciana de los párpados es el electropión. ¿Qué es el electropión? Pues es la eversión del párpado. El párpado se cae hacia afuera. Es más frecuente en el párpado inferior. ¿Y qué puede producir eso? Pues que se queda como una bolsa dentro, la lágrima se queda ahí estancada y les resulta muy molesto. E incluso pues les puede producir algún tipo de infección. ¿Por qué es? ¿Por qué se lo pongo en enfermedades de los ancianos? Porque una de las causas principales es la edad. Pierde entorno muscular. Puede ser secundaria a una parálisis del nervio facial o del orbicular. También puede ser, pues eso, cicatrizal o mecánica. Algún quiste, algún tumor, que también son más típicos en los ancianos. Vamos al electropión, que es justo lo contrario. Es la eversión del párpado va hacia adentro. Entonces, se nos ocurre a todos los problemas que puede producir. Se les meten las pestañas para adentro, les irrita el ojo, aparece una sensación de cuerpo extraño muy molesta, muy molesta. El ojo está irritado, está rojo. Puede incluso afectar a la córnea en algunos casos y es muy molesto para los pacientes. ¿Cómo se trataría un entropión? Pues tenemos un tratamiento nosotros a mano. De momento, hasta que vayan al cirujano, que vayan al oftalmólogo, pues una cinta adhesiva, tiramos del párpado para afuera, sacamos las pestañas para afuera. Es pura mecánica, pero lo podemos hacer, ¿no? Y el hombre va a estar más cómodo, eso y además del colirio, hasta que vaya al oftalmólogo y le pueda tratar de otra manera. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la triquiasis. La triquiasis, los síntomas son muy parecidos, es lo mismo. Las pestañas le están irritando el ojo, pero no es una versión del párpado, es un crecimiento de las pestañas hacia adentro. Hay una diferencia en cuanto a la forma, en cuanto a la causa, pero luego los síntomas son iguales, ¿no? Y también puede ser, pues bueno, idiopática, que no se sabe por qué, y luego secundaria alguna infección, alguna cicatriz, algún problema que esté haciendo esto. ¿Con qué se puede diferenciar también? También, bueno, el entropion con la triquiasis, evidentemente, pero también por una metaplasia. Las pestañas nacen en otro sitio. Puede ser también por una cicatriz. O una distiquiasis, que es una enfermedad hereditaria, no es típica de los ancianos, pero la pongo como diagnóstico diferencial un poquito, ¿no? Es que en estos casos tienen una doble hirera de pestañas, tienen unas por fuera y otras por dentro. Entre medias voy a ir poniendo casos, para que un poquito veáis todos, ¿vale? Aparece un paciente, 76 años de edad, acuida a la consulta, refiriendo, pues que desde hace bastante tiempo, pues tiene mucha irritación en los ojos, los tenemos rojos, le lloran y que no sabe qué hacer. ¿Qué haríamos? ¿Por dónde empezaríamos? Si ha tenido alguna lesión o algo, pero dice que son meses, que lleva mucho tiempo con esa lesión, entonces ya empezamos a pensar que puede ser algo más crónico. Podemos sospechar que puede ser una conjuntivitis, pues yo que sé, de tipo alérgica, irritativa, porque tenga otro tipo de problema, pero lo que tengamos que hacer es explorarle, ¿no? Ver. Solamente con verle ya vemos si tiene un problema de una pestaña, que las pestañas están para adentro o que es otra cosa. Pues ya empezamos a descartarlo, ¿no? Y el tratamiento, pues va a depender mucho de las causas. Posiblemente haya un tratamiento común, que sea algún colirio que le vaya a solucionar, según lo que sea, pues de una manera o de otra. Puede ser de lágrima artificial, puede ser corticoide, puede ser antibiótico, puede ser lo que sea, según lo que veamos, ¿no? Y tendremos que hacer los diagnósticos diferenciales con las distintas causas que producen esa irritación en el ojo. Otra patología de los pálpados típica de los ancianos, el lagoctalmos. ¿Qué es el lagoctalmos? Incapacidad de cerrar los pálpados. El ojo no se cierra del todo. Entonces, la película de lágrima, el que tenemos en el ojo, no se regenera, no cubre el ojo, con lo cual ese ojo está expuesto, está más irritado, se puede producir una cantidad de lágrima ahí que está ahí acumulada y es también súper molesto. Además, pues puede producir queratitis y problemas secundarios en la córnea. Puede ser por muchas cosas. Esto también puede ocurrir en una persona joven que tiene una parálisis facial, por ejemplo. Pero también se da mucho más en los ancianos, por distintos motivos. Porque puede ser por afectación nerviosa. También la asitud, un problema de que ya son incapaces de cerrar los párpados, porque el párpado es incapaz ya. Puede estar bien secundaria a un tumor o un enfermedad cerebrovascular, más típico en personas mayores. Puede ser mecánica también por las cicatrices, una retracción, un exoptalmos. El exoptalmos impide que cierre del todo porque el ojo está más grande, ¿no? Y puede ser por ser una lasitud, ya por la edad. Hago una referencia a la atosis parpebral porque puede ser producida por las mismas causas. Es justo lo contrario, el ojo caído. Pero ese no les produce ningún problema. Vamos a ver, tienen el problema que lo tienen cerrado, pero no les causa tanta molestia, ¿no? Pasamos ya de párpados y ya nos metemos en el ojo. Vamos a la parte anterior. Si tenéis alguna duda podéis preguntar mientras tanto, ¿eh? Si queréis. El ojo seco. El ojo seco es muy típico de la tercera edad. Aunque también ya veremos, hay personas que lo pueden tener desde los 40 años, desde antes, pero es más típico en personas mayores. Algunas veces el ojo seco, no lo preguntamos, pero se presenta por medicamentos. Los metabloqueantes que toman tantas personas mayores, los diuréticos, los ansiolíticos. Todo eso puede producir un ojo seco. Además, con la edad, con los años, la secreción lacrimal disminuye. Por eso en las personas mayores se da más. Y puede ser, pues eso, por calor, alguna quemadura, alguna cirugía anterior del ojo que te han tocado hoy el lagrimal. Pues pueden ser muchas causas. Hago una referencia pequeña al síndrome de Sjogren por hacer una diferenciación. El síndrome de Sjogren se da más en mujeres y en edad media de la vida, 40, 50 años. Y podríamos diferenciarlo claramente. Entre una señora mayor que tiene el ojo seco, le podemos preguntar, ¿y la saliva? Y enseguida puedes preguntar por otras cosas que tiene el síndrome de Sjogren. Si no tiene esas cosas, es un ojo seco sin más. Si las tiene, pues podemos plantearnos que pueda ser un Sjogren, ¿no? Hay tres formas de diagnosticarlo. El 3D-Simer es muy sencillo. Son los papeles que empapan, empapadores de filtro, que se colocan y se ven durante cinco minutos hasta dónde ha llegado la secreción, lo que mancha en el papel, hasta dónde llega. Y la verdad es que es bastante fácil de hacer, podríamos hacerlo nosotros, perfectamente en consulta. El de rosa de bengala, normalmente los hacen ya más los sotalmólogos, pero lo que hace es teñir las zonas que están afectadas por esa falta de lágrima y aparecen hebras, células descamadas, se ven ahí unas partículas que no deberían aparecer. Y el test de ruptura de la película lagrimal es algo parecido. Se pone fuloresceína, normalmente se ve la lámpara de hendidura, pero podríamos verlo nosotros con la luz azul, perfectamente. Y se ve también que se rompe la uniformidad de esa película. Se tiñe, normalmente está todo por igual, pero cuando hay un problema, más que de falta de lágrima, de que esa lágrima esté mal, lo vemos ya como que no se mantiene esa uniformidad. Un ejemplo, bueno, de lo que sería el test de Simmer, muy sencillo. Tratamiento, todos los conocemos, pero bueno, igual alguna cosa se nos escapa. Lo más frecuente y lo que más hacemos siempre, las lágrimas artificiales, sabemos que hay muchísimos tipos, hay distintas sustancias y luego cada persona le va mejor una u otra. Las hay con conservantes, las hay sin conservantes, dependiendo de eso los van a poder usar a demanda total o como en un máximo de seis veces al día, porque si tiene conservantes no se debe abusar. Tenemos también unos ungüentos lubricantes, que es como la lágrima, pero un poco más densa, que también, pues bueno, dicen que mantiene más tiempo la hidratación. Hay personas que no les gusta, que dicen que les molesta más, que prefieren el líquido, eso ya depende de cada persona. Pero también podemos hacer otras cosas, ¿no? Evitar los espacios que estén muy secos, no sean desacondicionados. El humo del tabaco irrita muchísimo, seca mucho el ojo y se pueden usar humedificadores. Si hubiera una caída de conjuntivitis por culpa de esa sequedad en el ojo, en tiempos cortos podríamos usar algún corticoide tópico. Bueno, esta sí que es, por definición casi, ¿verdad?, una enfermedad típica de la tercera edad, aunque ya veremos que también se puede dar en otras edades, porque pueden ser de muchos tipos, ¿no? Todos sabemos en lo que consiste, es una oposificación del cristalino. El cristalino dejase transparente y entonces ya, pues el paciente no ve. Lo normal, en las que nos vamos a ver ahora, que son las de las personas mayores, suele ser casi simétrica. Digamos que los dos ojos van perdiendo vista a la vez, no en la misma velocidad posiblemente, pero van los dos, no es que sea solo un ojo, van los dos perdiendo vista. Y es típico en los mayores de 65. Otros tipos, que los pongo ahí simplemente para diferenciarlos un poquito, que no son seniles, pues pueden ser de muchos tipos, corticoidea, traumática, que puede ser inmediato diferida. Una traumática, se nos ocurre que no sería simétrica, ¿no? Si tienes un golpe en un ojo, lo tendrás en ese ojo solo. Por ejemplo, la congénita, que también existe, y asociadas a otras enfermedades. Esas se pueden dar en cualquier edad, bueno, la congénita en el nacimiento. Esto sería un cristalino transparente visto por la lámpara de hendidura. Se ve claramente el reflejo como, ¿vale? Y se ve limpio. Y estas, pues, imágenes de cataratas, que bueno, que las hemos visto todas, estas son un poco exageradas, pero bueno, que incluso en esta segunda se ven un poquito las trabéculas ahí, ¿lo veis? Que a veces son muy típicas cuando son muy maduras. ¿Qué clínica tiene una catarata? No duele, ¿verdad? Lo único que pasa es que dejan de ver o ven menos. Normalmente lo que os he comentado es bilateral, aunque no sea simétrica, y a veces puede haber diplopia, porque al no ver igual por los dos ojos, a veces sí pueden tener un problema, ¿no? Típico de la catarata, se pierde la lejana. La cercana, no solo no se pierde, sino en algunos casos hasta dicen que ven mejor. Lo típico es eso. Pérdida de agudeza visual lejana. Ya es una cosa que cuando nos lo cuenten o cuando lo veamos, aunque no hayamos visto la catarata todavía, nos puede hacer pensar que puede ser una catarata, ¿no? ¿Qué hacemos en la atención primaria para diagnosticarla? Pues se le ve la agudeza visual, se ve de cerca y de lejos. Ya podemos hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una degeneración macular, que en esos pierden los dos, la de lejana y la cercana. Ya tenemos ahí algo que ya te indica por dónde tenemos que ir. ¿Y qué exploración hacemos? Pues con la linterna lo podemos ver perfectamente. Si está madura, la vemos. Pero también, si queremos intentar ver el fondo de ojo con el talmoscopio, vemos que hay algo que nos impide llegar al fondo de ojo, que está turbio, que no vemos. Pues es otra forma de verlo. El tratamiento, todos lo conocemos, no depende de nosotros, es quirúrgico, suele ser con una anestesia local, suele ser ambulante y ahí viene nuestra parte. Si están anticoagulados o con antiagregantes, tendríamos que valorar eso. A ver, últimamente, los últimos casos que yo he visto en la consulta, dicen que incluso no hace falta quitarlos. Yo recomiendo suspenderlos. Yo he visto una operación de cataratas con una hemorragia expulsiva y eso es lo peor que te pueda pasar. Si podemos evitar una hemorragia de alguna manera, o evitar una complicación en la operación, el dejarle sin la anticoagulación durante tres días, tampoco le va a pasar nada. Y yo prefiero, preferiría no jugármela. Yo creo que nosotros, si te dicen que se va a operar de cataratas, deberíamos suspenderla durante dos o tres días nada más, no hace falta más. Y luego ya que sigan con su anticoagulación. ¿Esto yo? Sí, 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 sí. El problema, el riesgo más grande ocurre durante la cirugía. Después ya no van a tener ese riesgo. Entonces, tampoco tiene que ser muy larga. Si es un día o dos, ni eso. Porque es un antiagregante y también tiene el mismo riesgo. Yo se lo quitaría un par de días, el día antes y el día de la operación. Y ya está. Tampoco les va a variar tanto, pero estar más tranquilo. Sí, 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 igual, igual. Si toma aspirina, si está tomando cualquier antiagregante, el que sea. Tiene pocas complicaciones posteriores a la operación. Yo te digo, el riesgo más grande existe durante la operación, no después. Y el alta, si están trabajando todavía, que a estas edades es muy raro, pero bueno, a los siete días. Posoperatorio, eso sí nos lo vamos a tragar nosotros. El posoperatorio van a venir a ti. La recuperación, pues suele ser, varía, depende de los casos. Hay que hacer refracción en algunos casos más que en otros. Si tienen astigmatismo o tienen otro problema de refracción añadido, pues habrá que hacerles de nuevo una refracción. Ver la agudeza visual, vamos, ir a hacerle las gafas. Sobre todo si tienen un astigmatismo. Muchos casos ahora con la lente intracular a veces no necesitan ni ajustar. ¿Y qué puede ser normal? Pues puede ser normal que tengan molestias. Evidentemente les han tocado un ojo. Pueden tener el ojo rojo, pueden tener escozor, molestias, irritación. Cualquier cosa de esas, lágrima excesiva, es normal en un posoperatorio. Es completamente normal. Cualquier cosa de estas, ¿vale? Pero ¿cuándo nos tendríamos que preocupar? Porque te vienen, bueno, pero habría que preocuparse en algunos casos. Pues esa persona de repente dice, si es que veo peor y estoy viendo cada día peor. Hay que derivarle, pero urgente, al oftalmólogo. O el ojo estaba rojito, estaba un poco así irritado, pero de repente se pone rojo, rojo, rojo y se inflama. Y dice, ostras, aquí pasa algo raro, al oftalmólogo. Y un dolor intenso. La catarata no duele. No tiene que doler. Puede molestar, puede picar. Puedes tener el ojo irritado, pero dolor no es normal en un posoperatorio de catarata. Si le duele, lo mismo. Hay que derivar. ¿Vale? Un caso, que va a ser fácil, puede haberlo dicho. Un paciente que tiene más de 65 años y, bueno, dice que hace mucho tiempo que está perdiendo vista. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué haríamos después? Primero, bueno, preguntarle, ¿no? Y es igual los dos ojos. ¿Y cómo lo nota y desde cuándo? Empezaríamos preguntándole, ¿no? Luego le haríamos una hueza visual, ¿no? Y luego ya valoraríamos el tratamiento y todo. Más o menos, aquí está la respuesta. Le exploras, le ves la hueza visual de lejos y de cerca. Una cosa importante es que la hueza visual que tiene perdida de lejos, o si tú le pones el agujero estenopeico, va a mejorar con el agujero estenopeico. Eso también nos va a hacer el diagnóstico diferencial con una lesión macular. ¿Vale? ¿Cuándo se opera? ¿Cuándo le mandamos para que lo operen? Pues lo normal, si la hueza al 100% es 1, cuando ven la mitad, digamos, cuando tienen una hueza visual de 0,5. Pero nosotros, ¿cómo evaluamos eso? No tenemos, sí, tenemos autotipos, pero no tenemos cómo valorarlo, ¿no? Yo no sé, en otras comunidades. En Madrid tenemos un programa que podemos derivar a las ópticas para hacer una revisión de agudeza visual. Y ellos te la traen informada. Pues una vez que vienen con eso, tú ya decides, pues está para enviarlo o no está para enviarlo todavía. Por ejemplo, las comunidades que no tengan eso, también se le puede decir, vaya usted a una óptica y que le hagan una graduación, que le diga lo que ve, y que se lo pongan con gafas y sin gafas. Y ya está, que te lo traigan. Y con eso ya directamente ya sabéis si está para derivarlo o no. Y lo importante, aunque veamos que está para derivarlo, sin prisa, tranquilizándole al paciente, esto va lento. Que no se hago bien. Se le dice, mire, esto no es grave, no va a pasar nada, pero le voy a derivar porque esto posiblemente le tengan que operar. Otro caso, a este paciente le intervinieron hace 10 días y dice que tiene el ojo muy irritado, que no para de llorarle el ojo. Le miramos, vemos que tiene el ojo rojo, sí, pero no hay inflamación, sí se ve lágrima abundante, muy importante, transparente. ¿Qué le diríamos? Que es normal, ¿no? Es normal, no se ve alteración en la lágrima. El ojo está un poco tío rojo, que hemos dicho que es normal en un posoperatorio de una catarata y no se queja ni de dolor ni de ninguna otra de las causas, ¿no? Pues le tranquilizaríamos, le daríamos posiblemente unas gotitas. Puede ser una lágrima artificial o valorando lo que le haya puesto el oftalmólogo, normalmente vienen con gotas. Si ha terminado o no, si se las ha puesto o no, pues valoraríamos poner o un antibiótico tópico, un corticoide durante unos días o simplemente la lágrima. ¿Vale? Pasamos de la catarata y vamos a otro caso típico de la edad. Es muy típico. A ver, no es una enfermedad realmente, es un proceso degenerativo, es un proceso casi normal por la edad, pero bueno, también produce problemas de visión, con lo cual tenemos que evaluarlo y verlo, ¿no? No es un error de refracción como puede ser la miopía o la hipermetropía, no. Es un problema de que el cristalino con la edad se hace más rígido, no acomoda, no ajusta la mirada, porque el cristalino se va abombando o estrechando para ajustar la vista de lejos a cerca, para poder enfocar mejor. Con la edad se pierde esa capacidad de acomodación de ese cristalino y ese cristalino va a estar siempre en una posición, que es la de lejos normalmente. ¿Vale? Además de eso, el cristalino crece, se hace más grande. Entonces, claro, vemos que se ve afectada la visión. ¿Qué visión? Por la que necesita la acomodación, que es la cercana. Los síntomas, pues, pérdida de agüeza visual de cerca. Esa pérdida de visión, como quieren ver las letras o quieren leer o lo que sea, pues puede producir dolores de cabeza, disconfort, mareos incluso a veces. ¿Y qué hace el paciente normalmente para poder enfocar? Aleja el plano. ¿Por qué? Porque de lejos ve bien. Entonces, como el ojo no es capaz de ajustar, pues ajusta con la mano. Bueno, hasta que llega el momento en que la mano ya no llega y es cuando vienen. ¿Qué es así? El tratamiento fácil. Las lupas. Lentes convergentes. Son lupas. Realmente. ¿Vale? Siguiente paso. Ahí nos seguimos porque, claro, tampoco hay más que hacer. El glaucoma crónico. Hablo del crónico y no del agudo, porque el crónico es más típico de la tercera edad y el agudo no. El agudo puede dar a cualquier edad. Aunque suele ser más en las edades medias y tal, pero bueno, el típico por edad es el crónico. Tiene una incidencia bastante alta. Es más frecuente en la raza negra. Y sí que está muy relacionado por la edad. Por eso lo pongo. A partir de los 40, 50 años, y ya veremos que las razas blancas es a partir de más mayores, en cuenta la probabilidad que lo tengas. Sí puede haber un componente hereditario. En estos casos, cuando una persona viene con una tensión ocular alta, le preguntamos en su familia y a alguien que la haya tenido, normalmente lo preguntamos todos. Puede ser primario, que no sabemos por qué, o puede ser secundario de otra enfermedad. Puede ser una enfermedad tanto del ojo como una enfermedad general. O, a veces, el uso de algunos medicamentos puede provocar también un glaucoma. También lo podemos clasificar según el ángulo, que sea de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Y eso es según la anatomía de... Habéis visto el ojo que había puesto al principio. La anatomía del ojo. Tiene que ver claramente con la anatomía. ¿Vale? El crónico de ángulo abierto. Hay una disfunción de la membrana que hace que filtre el humor acuoso y se obstruye la salida. Ese humor se concentra ahí y produce un aumento de la presión. ¿Qué pasa en el crónico de ángulo estrecho o cerrado? Este tiene mucho que ver también con la edad. ¿Por qué? Porque ese cristalino que hemos dicho antes, que además de quedarse rígido, crece. Ese cristalino encima, igual anatónicamente, lo tiene más adelantado que otras personas. Y al crecer, está presionando y está cerrando el paso de su humor acuoso. Básicamente es eso para que se entienda mejor. Ahí lo vemos un poquitín mejor. El cristalino es este. Este es el humor acuoso. Aquí tenemos la cámara anterior. Y por aquí es donde se resolvería. Si se cierra el ángulo, no podemos, sea por el motivo que sea, el líquido se acumula ahí y se aumenta la presión en el ojo. ¿Por qué es importante en el anciano? Hay una relación directa entre la edad y la prevalencia en el de ángulo abierto. Como os he comentado, no es frecuente en los pacientes de raza negra, pero en los de raza blanca, por encima de los 60 años, ya ahí aumenta muchísimo la prevalencia. El ángulo estrecho, lo mismo que hemos comentado, disminuye la profundidad de la cámara. Y el cristalino está creciendo. Es lo que os he comentado antes. Al crecer, eso tiene directamente relación con la edad. Y por eso no pasa. Y se da, sobre todo, entre los 55 y los 70 años. Hay tres pruebas de oro para diagnosticarlo. La primera, la medida de la presión intraocular, ¿no? A ver si tiene la tensión alta. La segunda, la medida de la presión intraocular, en la consulta no tenemos nosotros, pero vuelvo a decir lo que he dicho antes con los ópticos. Se les puede, cuando les deriva, si les pides una agudeza visual, les puedes pedir también, porque ellos tienen sistemas para ver la presión intraocular. Y ya tienes tú el dato. Las otras dos pruebas son ya típicas o únicas del oftalmólogo, que es la campimetría o perimetría, ¿vale? Y luego ver el nervio óptico. ¿Qué es más importante para el diagnóstico? El daño papilar, no la tensión del ojo. Eso nos puede hacer sospechar que puede haber un glaucoma, pero no es lo que te lo dice, que lo tienes. No es el diagnóstico del glaucoma. Para diagnosticar un glaucoma hay que ver el daño papilar. ¿Qué vemos ahí en la papila? Un adelgazamiento del anillo neurorretiniano, el anillo que rodea a la papila, aumenta la excavación de la papila y luego ya veremos algún fondo de ojo y lo explico allí. Y los vasos, en vez de salir de forma normal, salen hacia la zona nasal y salen en forma de bayoneta. Los fondos de ojo, ahora os lo comentaré, pero podemos hacer fondos de ojo nosotros en la consulta perfectamente. Hay que perderle el miedo. Podemos ver muchas cosas. Y podemos dilatar la pupila. La tropicamida no tiene ningún problema, es rápida, se elimina rápidamente y podemos ponerla. Pero para estar más tranquilos y ponerla con tranquilidad, podemos enfocar el ojo de perfil con la linterna y si vemos que el iris está en línea con la pupila, podemos ponerla sin ningún problema. Si vemos que está un pilinga bombado con respecto a la pupila, lo derivamos al oftalmólogo. ¿Podemos probar a hacerlo sin dilatar? Sí, pero no vamos a ver casi nada. Para ver todo esto, mejor dilatamos, los vemos, ponemos la luz apagada, con tranquilidad y podemos explorar perfectamente al paciente. Mano derecha para el ojo derecho, mano izquierda para el ojo izquierdo. Y ir poquito a poco. Aquí tenemos una papila normal y aquí tenemos una patológica por un glaucoma. El anillo es este. Y la papila, si os dais cuenta, está blanquecina. Eso es porque está excavada. Y los vasos, ¿veis que salen todos hacia el lado nasal? ¿Dónde está la papila, precisamente? ¿Hacia allá? Pues eso es típico. De todas formas, nosotros hacemos el fondo de ojo porque sospechamos un glaucoma o porque queremos ver otra cosa o lo que queramos ver. Hacemos un fondo de ojo y vemos algo que no nos cuadra, aunque no sepamos exactamente identificar qué es lo que estamos viendo, hay algo ahí, hay que derivar. ¿Vale? ¿Cómo se hace el screening? Pues la toma de la prevención intraocular y el fondo de ojo, que es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿A quién se lo hacemos? Pues gente que tenga familiares de primer grado con glaucoma y se recomendaría hacérsela a todas las personas mayores de 45 años. ¿Por qué es importante? Porque es muy prevalente, lo hemos visto. Tiene una prevalencia bastante alta. La clínica es tardía. O sea, cuando uno tiene un glaucoma no duele el ojo. No tiene, es distinto que el glaucoma agudo, que ese sí da un dolor tremendo y es como muy florido. Este no, este no da clínica hasta que está muy avanzado, con lo cual se nos puede escapar cuando están al principio. Encima es irreversible. Una vez que hemos alcanzado un nivel, eso no vuelve atrás. Y, por desgracia, es lo que digo yo, no hay estrategias en atención primaria. No tenemos eso protocolizado. Yo no sé en otras comunidades, pero en Madrid desde luego no hay un protocolo para que en atención primaria hagamos un screening de glaucoma. Y sería fácil, podríamos hacerlo. Tratamiento. También los conocemos todos. El que más se utiliza es el de las gotas. Desde beta bloqueantes, a inhibidores de prostaglandinas, hay un abanico tremendo. Y luego, pues depende mucho de lo que esté tomándose el paciente, la patología que tenga general, de, bueno, de los termólogos también a veces, y de muchas cosas, se pone uno u otro. Hay muchísimos en el mercado. Unos son de dos veces al día y otros son de una vez al día. Nada más. Cuando fracasa eso, el quirúrgico. No es una intervención, a ver, no es una intervención que sea fantástica. No es como una catarata que salen de maravilla. En estos casos sí que mejoran, pero tampoco es, vamos, uy, qué bien, me he operado y ya estoy muy bien. No quedan tan bien. Y se puede utilizar también el ased, pero tampoco ha demostrado una utilidad importante. ¿Cuándo derivamos? Como es asintomático, si vemos un paciente que te viene con una presión intraocular alta y que tiene factores de riesgo, de los que hemos visto que pueden ser, pues derivamos. Y luego, el mejor criterio, ahí vuelvo otra vez, si vemos cambios en el nervio óptico, si vemos algo, algo en el fondo de ojo que no nos cuadra y además tiene tensión elevada, derivamos. Bueno, vamos ahora al kit más importante. Vamos al fondo de ojo. Despedimiento de retina. No es tampoco típico al 100% de la tercera edad, pero sí es cierto que con los años aumenta muchísimo la incidencia. ¿Vale? ¿Qué es? Una separación entre la retina, la que tenemos delante, y el epitelio pigmentario retiniano, el EPR. Es mucho más frecuente después de los 50 años. ¿Por qué? Porque también aumenta el despedimiento de vítreo, hay un montón de patologías ya en ese ojo y de patologías generales de esas personas, entonces la probabilidad es mucho más alta. Y puede ser de tres tipos. Traccional, lo dice en su palabra, el desudativo y el reumatógeno. El desudativo es que, bueno, pues que hay una colección de líquido que ya veremos que en algunas cosas se produce entre coroides y entre retina y eso hace que se desprenda. El traccional suele ser por algún accidente, un golpe o lo que quieras. Y el reumatógeno, pues es quizá el que más vamos a ver en los, bueno, me adelanto un poquito. El traccional puede ser, no suele tener además ni síntomas, ni fotopsias, ni modernosias, ni nada. El desudativo tampoco, pero puede ser, eso, el secundario a que tengas algún líquido ahí. El reumatógeno es el que sí queda clínica. Pueden aparecer fotopsias y las miodenoseas. Es el típico desprendimiento de la cortina, el que se ve. Tengo una mancha, tengo algo que no veo por esta zona. Uy, he notado como que me caía de repente una cortina y ahora hay una zona que no veo. Te lo puedo encontrar de muchas maneras. A veces te lo cuentan solamente como unas sombras en un lado. Pueden ser mil formas, pero ya ven algo. Eso igual, él te consulta, te viene a consultar, ¿no? ¿Tratamiento? Hay que derivarlo, ¿no? ¿Y cómo lo derivamos? ¿De cualquier manera? No. Tiene que ir urgente, pero tiene que ir con los ojos tapados o con un estenopeico o con unas gafas muy oscuras. De una forma muy tranquila, sin traqueteos y despacito. Esa es una parte que también nos corresponde a nosotros, el que estén de esa manera para ir. Es muy importante que una vez que ya tienes diagnosticado ese desprendimiento, que vaya de esa manera. El otro día me preguntaban y entonces ¿una ambulancia? Pues yo casi diría que no. Las ambulancias a veces van a una pastilla, casi es mejor que vayan, es verdad, porque es más, no sé, al menos en Madrid las ambulancias van como locas, yo no lo veo tampoco como para eso, ¿no? si no se trata, si no se trata rápido, se puede caer toda la retina, se puede ser total. Entonces, si se trata rápidamente va a mejorar, va a mejorar y puede recuperar la vista totalmente. Y aquí está lo que os había comentado, trasladarlo de esa manera. El tratamiento en el hospital luego que hacen, primero tienen que estar en reposo, luego les operan, luego tienen que estar en una posición con la cabeza para abajo, durante un rato, bueno, es un poco, no sé, complicadillo para el paciente, pero bueno, suelen quedar bien. Y luego, a veces, se les puede dar un poquito de láser o se puede dar solo eso, dependiendo si es muy pequeño o si no es de los grandes, hay muchas posibilidades. Esta sí que me importa, esta me importa y mucho, y mucho, me importa mucho ¿por qué? Porque lleva a la ceguera, llega a la ceguera en personas mayores, nosotros podemos hacer mucho para evitar eso, muchísimo, muchísimo, y imaginaros una persona mayor con todo lo que tiene, todas las patologías que tiene y las imitaciones que tiene y encima se queda ciega, vaya faena, ¿no? Es la primera causa de pérdida visual severa e irreversible en mayores de 65 años en nuestras zonas, ¿vale? El origen total no se sabe, sí sabe que hay cosas que ayudan a que salga, pero el origen no se sabe. La causa de ceguera bilateral más importante en el mundo occidental, 13% en mayores de 85 años, no estamos hablando de una cifra pequeña, ¿eh? Ojo, es que es muy importante, es un problema muy importante de salud pública y en los médicos y en los médicos de familia tenemos mucho que hacer aquí. Depende de la edad, el comeballo de una manera o de otra y del tipo que sea. La prevalencia en España ya la veis, 3,4%, y la incidencia anual del segundo ojo es también bastante alta. Por edades, fijaros, sobre todo en esta, mayores de 75 años, un tercio de los mayores de 75 años. Es una barbaridad, es tremendo, ¿no? Entre los factores de riesgo el principal es la edad, evidentemente, nuestra raza. Que hay antecedentes familiares, también. Y hay biomarcadores, cosas que te pueden hacer que también aparezca o ayudar a que aparezca. Pues, el tabaquismo, que es muy importante, la obesidad, hipertensión y la dislipemia. El consumo de tabaco, fijaros, cómo aumenta la probabilidad de tener una degeneración muscular en las personas que fuman. Muy importante también. Más factores de riesgo, el sexo. Las mujeres tenemos el doble de probabilidad que los hombres. ¿Quién también tiene más probabilidad? Los ojos claros. Las personas de ojos claros tienen más probabilidad que los ojos oscuros. No se sabe por qué, pero es así. Y otra cosa importante, la dieta por dentro, de antioxidantes. Es muy importante. Sí se sabe que el tomar antioxidantes en la dieta protege, de alguna manera, y sobre todo de las peores formas de degeneración. La cirugía no tiene ninguna influencia, aunque te pueda decir un paciente, ¿y esto puede ser por aquello que me emperaron, que esto haya tenido consecuencias? Pues no, no tiene nada que ver. ¿Cómo lo definiríamos? Es una pérdida visual debido a un proceso degenerativo y lo que hace es que se produce una atrofia en el epitelio pigmentario de la retina y los fotoreceptores, que es justo donde vemos. Se puede acompañar de lesiones como drusas o neovascularizaciones, dependiendo del tipo que sea. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Pues una pérdida de visión progresiva de hace pocos meses y que a veces aparece una visión rara, la metamorfosia, que es que las líneas rectas las vemos onduladas, ¿vale? Y eso lo tienen tanto de lejos como de cerca y afecta la visión lejana y afecta la visión cercana. Eso es la diferencia claramente de la catarata. Un poquito el repaso de lo mismo. Se atrofia el epitelio, si aparecen vasos ahí por culpa de esa atrofia, hablaríamos de la húmeda o sudativa, que es la menos frecuente, por suerte, y si no hubiera crecimiento de neovasos, hablaríamos de la seca. Esas pueden tener drusas, bueno, pueden tener las dos, pero son más típicas de la seca. La seca se puede transformar en húmeda y además están en tratamiento o están controlándose una seca y de repente dicen, es que he perdido una catarata tremenda, es que es tremendo, de un día para otro, casi, se pueden pasar. ¿Qué ocurre en la seca? Pues hay camisamemara de Brun, que es la que separa la coroides de retina. No se nutre bien la retina, con lo que aparece, cuando uno nutre, es que aparece una atrofia, ¿no? Y entonces, esas lesiones atróficas van sustituyendo a la retina y van formando como un mapa, van creciendo. Cuanto más grandes son, menos ve el paciente. Es la más frecuente de todas. ¿Qué más pasa? Va despacio, esta es más lenta. ¿Qué vemos en esas lesiones atróficas? ¿Cómo las vemos? Las vamos a ver ahora en una imagen. Lo que llamamos drusas, que ya veréis un poquito, que son como los depósitos, ahora hablaremos. Confluyen, van, al principio son aisladas, se van juntando y cuando se juntan, pues en esa zona no se ve absolutamente nada. La evolución es larga. ¿Qué problema tiene? Precisamente, pues eso, que es larga y lenta. Son personas mayores, personas que tienen asimilado, que como son mayores, tienen que perder vista. Es normal, es típico de la edad, Pues si pierdo vista, pues bueno, será normal. Además, bueno, se me estará haciendo una catarata. Ni siquiera consultan, ni siquiera vienen. O sea, no le dan importancia a esa pérdida de visión. No tiene nada que ver. El ojo seco solo habla de la lágrima y estamos hablando de fondo de ojo. ¿Qué son las drusas? Esas drusas que decíamos, pues son unos depósitos y alinos que se quedan en medio entre la membrana de Bruch y el epitalio pigmentario y realmente lo que son, son esos frutos de desecho, de esos fotoreceptores que se están muriendo. Pues es eso. El estrés oxidativo es lo que lo puede producir, por eso los antioxidantes son muy buenos. O bueno, o al menos buenos. ¿Qué tenemos que, una cosa a tener en cuenta? Si en un fondo de ojo vemos drusas aisladas, pocas, puntiformes, no vamos a pensar que es una degeneración macular. Eso puede ser normal en personas mayores. Las drusas de la degeneración macular son las que van confluyendo, son más grandes y van cada vez creciendo más. Eso serían las drusas. Esto. Se ve muy claro. Eso son drusas. Y aquí lo vais a ver. ¡Uy! Esto se ha vuelto loco. Aquí lo veis. Son las drusas. Que este ojo tiene otras cosas también, que es bueno, ya diremos. y aquí lo vemos. Es esta cosita. Esto es una tomografía de, lo diré, oftalmológica especial que se hace, lo hacen los oftalmólogos, que nos enseña el corte de la retina, vamos, todo, vemos todo. Y ahí vemos lo que hay. Y para el diagnóstico de la degeneración macular es, vamos, lo mejor que hay. ¿Vale? Es la tomografía de coherencia óptica, se llama. ¿Vale? Ahora hablaremos de ella también. Aquí vemos otra tomografía óptica, aquí vemos otra cosa, no son exactamente las drusas, y aquí vemos, ¿veis? Ahí hay drusas. La resudativa, diferencia con la otra. Son menos casos, pero es más seria, más grave y más rápida. ¿Vale? Es muy rápida y, vamos, ya lo he dicho, se establece rápidamente en la retina, o sea, produce la ceguera en muy poco tiempo. ¿Qué ocurre en estas? Pues se produce una neoformación de vasos, pero muy desorganizados, esos vasos invaden la mácula, que es justo donde puedes ver, no ves, la mácula sabéis que es la zona del ojo que no tiene vasos, porque ahí, si no, no veríamos. Pero estos vasos están invadiendo la mácula. Además, pueden provocar hemorragias, se puede acumular líquido, entonces, esos fondos de ojo son, la verdad, se ven muy bien, porque se ven todas las hemorragias, ves drusas también, ves un poquito de todo. Si vemos sangre, exudación lipídica, un desprendimiento del epitelio pigmentario, hay que sospechar la presencia de neovasos. ¿Qué hacemos con esto? Si vemos un fondo de ojo raro, que vemos esas cosas, vamos, ni nos lo pensamos, ¿vale? Aquí se ve poquito, pero bueno, mira, hay drusas y aquí también, ¿veis como una hemorragia ahí? Depósitos de sangre. Aquí se ve mejor, esta es mucho más. Se ve ya, esto es súper afectado, vemos drusas aisladas y luego aquí confluyendo y estos son hemorragias, esto son hemorragias. La clínica, visión borrosa central, el paciente no ve bien, sobre todo cuando quiere enfocar para leer o para ver algo. La periférica se conserva más tiempo porque afecta normalmente a la mácula, afecta más a la visión central. No pueden evaluar las distancias, las escaleras, bueno, se pegan unas leches que vamos, y para colocar las cosas tampoco calculan, no pueden calcular la distancia. Y entonces, bueno, pues tienen verdaderos problemas. Típico de las degeneraciones maculares, metamorfosias, es lo que os he comentado, las líneas rectas se ven onduladas. A veces, incluso desaparecen esas líneas. Normalmente ellos te lo cuentan que cuando ven la puerta la ven rara o que ven una ventana rara o el cuadro, uy, veo una cosa más rara. Yo me he planteado muchas veces de Van Gogh se dice que es que se metía algo y que por eso los cuadros eran así. Si veis la evolución, los primeros cuadros y los últimos Van Gogh pintaba todo sinuoso. ¿No tendría una degeneración macular? Me lo pregunto. Podría ser, ¿no? Es que eso es lo que veo una persona con degeneración. Un cuadro Van Gogh, vamos, es eso. Y luego, bueno, pues tampoco pueden parejar los objetos porque no los ven iguales, no ven igual uno que otro. La clínica. Necesita más luz porque como no ven bien, jolín, pues hay poca luz que no veo. Pero también pueden ver luces de más, luces donde no hay. Es también típico. Eso más en la sudativa. El típico de la sudativa también es que aparezca un escotoma central. No ves nada en el centro. Ya lo vais a ver luego. Vamos a hablar, esto es la, vamos, la reina de la corona, la rejilla de Arsler. Vamos, una cosa que tenemos todos en la consulta y que no usamos nunca, pero bueno, es verdad. Es una rejilla que ahora la vamos a ver con líneas horizontales y verticales como un cuadriculado que tiene un punto negro en el centro y el paciente para ver, mirar ahí y explorarlo solamente se tiene que trapar un ojo, mirar a 40 centímetros y luego el otro y nos cuenta lo que ve. Vamos a ver, pues eso, si hay metamorfosias, también podemos ver si hay un escotoma, podemos ver muchas cosas. Esta es, la conocéis todos, ¿verdad? ¿Y por qué no la usáis? ¿Es verdad? A ver, una prueba que está en todas las consultas de atención primaria. Es gratis, no nos lleva tanto tiempo. Es una forma de poder diagnosticar una enfermedad que produce ceguera, que no estamos hablando de ninguna tontería. deberíamos a todos los pacientes mayores de 65 o 60 años que vienen a la consulta al menos una vez al año ponerles la rejilla adelante y que nos digan lo que ven, aunque no nos cuenten nada porque ellos no son conscientes de que están perdiendo la vista, porque lo ven normal, porque son mayores y claro, es normal que pierda vista. ¿Por qué no les decimos nosotros, dígame lo que ven? Podríamos detectar cantidad de casos de estos y evitar muchas cegueras y el gasto que conlleva y luego para la persona, evidentemente. ¿Para qué sirve también? Pues un paciente que ya tiene el diagnóstico, tú le das el papelito con su rejilla que se le da a su casa y que periódicamente la mire. El paciente sabe lo que veía, más o menos. Puede decir, pues oye, ahora parece que la veo peor y ahora en el centro veo una mancha o ahora veo, es que está empeorando. También puede venir y decírtelo. Podemos hacer un seguimiento de esos pacientes. Este tiene de todo. Tiene metamorfosias, veis las líneas onduladas y también tiene un escotoma, tiene una mancha negra ahí en el centro, ¿lo veis? Este tiene de las dos. Estos son metamorfosias solo. Se ven ondulaciones. Y esto es un escotoma absoluto central. Este ya está muy malito. La tiene muy avanzada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues lo primero, la historia, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Antecedentes personales. A ver si tiene una alimentación rica en antioxidantes o no. Es importante saberlo. Le hacemos la agudeza visual de cerca y de lejos con y sin agujero estenopeico. Con eso ya podemos descartar muchas cosas. Si tiene afectadas las dos, no es una catarata. Podemos empezar a pensar en esto. Si además no mejora con el agujero estenopeico, sospechamos esto. Porque la catarata mejora con el agujero estenopeico. Ya estamos haciendo un diagnóstico en un momento. Con nada. Con nada. Luego ya les ponemos la rejilla. Vamos, ya con eso ya, ya lo tenemos casi iniquelado. Pero también sería bueno que le hiciéramos un fondo de ojo y ver un poquito si vemos alguna lesión de esas, si vemos alguna drusa. Que no vemos nada, tampoco nos va a importar. Si todo lo demás sale que sí, es que sí. Y lo mandamos al oftalmólogo. ¿Vale? Y luego, bueno, ¿por qué no se le hace una analítica? A ver si es dislipémico, a ver cómo está, le vemos la tensión, vemos un poquito todo. Y la presión intraocular, pues bueno, si la podemos tener por el óptico, la tenemos y si no, pues tampoco es importante. ¿Vale? Derivaremos cuando, cuando estamos ya seguros, porque nosotros vamos a estar seguros de que ahí hay algo. Puede ser incipiente o puede ser avanzado, pero lo vamos a ver. Pues habrá que derivarlo, ¿no? Entonces, el oftalmólogo lo que hará es confirmar ese diagnóstico y además ver la gravedad, el alcance y qué tipo de generación tiene. Y lo va a hacer pues con la tomografía de coherencia óptica y con la broncomoscopia óptica. El diagnóstico se confirma luego con una geografía floresteínica, que a veces ni lo hacen. Ahora, hoy día, con el OCT, vamos, lo diagnostican al 100%, no suelen necesitar hacer las demás pruebas, con eso es que se ve de maravilla. Pero un poquito, ¿qué es esto? Pues es un contraste intravenoso que lo que hace es que luego lo ves, cuando ves con láser el fondo del ojo, pues lo ves. No se utiliza, por eso ya os lo he dicho, teniendo la OCT, ¿para qué vas a estar haciendo eso? La tomografía. Es una prueba que es bastante fácil de utilizar. Los otalmólogos entrenados lo hacen sin ningún problema. No tardan nada. Es bastante, yo creo que lo tienen ya todos los otalmólogos. Y hacen eso, los cortes de la mácula y puedes ver si son lesiones de la seca o de la húmeda. Es mucho más práctica para la húmeda que para la seca, porque además vas viendo los neovasos, ves todo de maravilla. Pero vale para para diagnosticarlo y confirmar ese diagnóstico incluso si es más grave o menos grave. Porque entre otras cosas, lo que es típico de la húmeda cuando lo haces es que ves los neovasos y al ver esos neovasos lo que ves es la coroides. En una tomografía normal no se ve la coroides. Ves la retina, ves el epitario pigmentario pero la coroides no se ve. En la húmeda se ve la coroides por esa formación de neovasos que tiene. Tratamiento. Ahí es donde está el problema. Por eso es bueno también diagnosticarlo y intentar ayudar antes. No hay uno concreto, no hay uno específico para ello. Pero sí le podemos decir que deje de fumar si fuma. Que sabemos que tiene mucha importancia en estos casos. Habrá que controlarle los otros factores de riesgo, la tensión, el colesterol, la obesidad. Todas estas cosas habrá que controlárselas. Podemos ayudar de alguna manera a que eso vaya más lento por lo menos. Habrá que evitar la exposición prolongada a la luz y darle dieta de cariante oxidantes. También la vitamina C y E, los oligoelementos, los ácidos grasos omega 3 también van muy bien. Hay cantidad de sustancias que por lo menos protegen y ayudan a que no progrese tan rápido. No les van a curar pero por lo menos frenamos. También existen comercializados. Si a la persona no le gusta tomarlos porque no le gusta lo que lleva pues bueno, lo pueden comprar. No son caros pero no están financiados. Tampoco se ha visto que sea nada maravilloso. Es lo mismo que si lo comieran. Vamos, que no es... La humedad. Sí que hay tratamiento específico para la humedad, por suerte. Pero ese tratamiento hay que añadirlo a lo que hemos dicho para la seca. Eso también vale para la humedad. Pero además tenemos algo más para la humedad que no estaba en la seca. Las inyecciones centraculares del antifactor vascular de crecimiento endotelial. Son unas inyecciones que las ponen directamente en el ojo. Normalmente si están entrenados no tienen riesgos o casi ninguno. Estos son los más conocidos. El único inconveniente que tienen es que son súper caros, carísimos. Suele ir bien en todos los subtipos es eficaz en casi todos pero no de la misma manera. Un 33, un 40% mejoran, ganan visión y en el resto no es que no ganan visión pero tampoco pierden. Quiero decir, se estabilizan, no van a más. Los ponen los oftalmólogos evidentemente y son inyecciones repetidas. Un mínimo de 3 y pueden ser hasta 15 o 20. ¿Vale? Y eso, que son carísimas. Si tienes que poner 20 a 1.000 euros la inyección, madre mía. 1.000 euros. Yo creo que ahora las están poniendo más en la seca también pero no son necesarios en la seca todavía. Pero bueno, si quieres podemos poner una por si acaso. Pueden tener los efectos locales típicos pero también puedes poner en la hemorragia si pinchas donde no debes puedes hacer un despediente de retina pero bueno, la incidencia es muy baja y merece la pena correr el riesgo con los beneficios que tienes. Y luego, sistémicos, se hablaba de que podía aumentar el riesgo vascular pero no está demostrado y no parece que no. También hay otros tratamientos. La fotocoagulación con láser. ¿Para qué se practica? Pues para las hemorragias, claramente. Puede ser disminuir y evitar las hemorragias y la terapia fotodinámica es también un compuesto intravenoso que se activa luego con el láser y obliterar los vasos, los cierra pero bueno, sobre todo son las otras inyecciones. Lo que pasa es que si el paciente no puede pagarse las otras pues bueno, puede elegir estas. ¿Cuál es el principal problema de la generación? Lo que tardamos. Lo que tardamos en diagnosticarlo y en tratar. No lo sé. ¿Si entran? Bueno, pues entonces Madrid. Pues entonces, genial. El problema, ¿por qué se diagnostica tarde? Porque los pacientes no le dan importancia a esa pérdida de visión. Y nosotros no les preguntamos. O sea, es que es así. Y encima, una vez que lo has diagnosticado en la cita con el oftalmólogo tarda, bueno, yo no sé, depende de las comunidades pero tarda, tarda, tarda mucho. Y el pronóstico va a estar relacionado directamente con la hueveza visual que tiene ese paciente en el momento del diagnóstico. Fijaros, es importante cogerlo pronto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya se os ocurre que podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. Podemos explorar la hueveza visual. Eso sí lo hacemos cuando viene, yo os lo he dicho, pues de cerca, de lejos, con agujero estenopeico y sin él. De cerca sabemos a qué distancia, todo. La rejilla de Hansler, vamos, la podemos hacer siempre. Que además es patronomónica, vamos, es que es, vamos, nos lo dice todo a nosotros. De entrada, para sospechar una degeneración macular, nos lo está diciendo. Pues la usaremos, ¿no? Aquí está un poquito, ¿ves? Con el estenopeico no mejora, normalmente. Y la rejilla de Hansler nos va a explicar un poquito, nos va a hacer sospechar además si es una húmeda o es una seca. Porque con la hoa seca lo normal es que veamos solo las metamorfosias, lo normal, aunque puede haber también, y si vemos ya un escotoma empezaremos a sospechar que pudiera ser. Pero esto también nos lo va a decir la clínica. Si esto ha sido hace dos días, pues sospechamos la húmeda. Si lleva mucho tiempo o no lo ha notado o ha sido una cosa así de repente, que de repente viene y tú le preguntas y tal, pues será una seca porque va muy lenta. El fondo del ojo, si lo podemos ver, queremos verlo y no nos da miedo, pues podemos ver estas cosas. Y podemos derivar ya diciéndole al oftalmólogo todo lo que vemos y quedamos de maravilla. Una vez confirmada la sospecha, derivar lo más rápido posible. ¿Vale? Un caso. Una señora de 76 años que dice que le cuesta leer, que de repente, pues como que se le mueven un poco las líneas del texto, no consigue fluidez en la lectura, dice que además en el ojo de hecho ha perdido mucha visión de repente y hace varios meses que está notando esto. no tiene antecedentes importantes, no tiene antecedentes importantes, es hipertensa, factor de riesgo, está en tratamiento con balsartan 160, no es diabética, sí es dislipédica y además es fumadora. Y además, fijaros los años que iba fumando. ¿Qué le haríamos primero o qué prueba sería la más importante hacer en esta señora? La rejilla. Pero, no solo esa, las otras también las haremos, pero la que más nos va a decir, nos va a dar un poquito la idea de por dónde vamos es la rejilla, ¿verdad? ¿Y por qué no la hacemos? A ver, esta parte la voy a tocar un poco por encima porque tienen lesiones en el fondo del ojo parecidas a la degeneración macular. No, no es propio de los ancianos, o sea, también de los ancianos, pero precisamente la gravedad, sobre todo la diabética, es más en los jóvenes y sobre todo si se presenta en jóvenes. Pero bueno, hago una referencia por un poco diferenciarla. Es la primera causa de ceguera en el mundo en personas más jóvenes, evidentemente. ¿Vale? ¿Qué factores de riesgo? Evidentemente, el control de la glucemia. Ahí podemos también hacer mucho nosotros. Los años que lleve de evolución y si tiene además una hipertensión, también tiene más riesgo. La diabetes, según el tipo que sea, si es tipo 1 o es insuloindependiente, pero tiene muchos más riesgos que los que no son insuloindependientes. La edad al diagnóstico, si se les diagnostica a jóvenes, tiene mucha más posibilidad de producir una retinopatía. El tener una dislipemia, el embarazo, la anemia, el sueño, la afropatía, influyen en menor medida, pero bueno, pueden influir también. ¿Vale? Ahí tenemos una retina normal, se ve la mácula perfectamente, se ve la papila, que está bien, el anillo, todos los vasos salen normales, todo normal. ¿Os acordáis de la de antes? Una diabética, esta está además muy avanzada, tiene de todo, como unas hemorragias, unos sesudaderos tremendos, los vasos van por cualquier lado, no vemos ni la papila, está, pues eso sería un fondo de ojo de una diabética. ¿Qué pasa en los vasos? Pues cambian el diámetro y de forma. Una cosa, ¿cómo se ven las arterias y las venas en el fondo de ojos? ¿Os acordáis? ¿Cómo son? ¿Cómo las diferenciamos? La arteria es más fina que la vena y además es roja más intensa, la vena es más oscura y en un ojo normal, no patológico, la vena está por encima de la arteria, en el cruce. ¿Vale? Pueden aparecer hemorragias de muchas formas, las de llamas son además muy características, son como llamas. Pueden haber microneurismas, sudados de todo tipo, no solo las drusas, hay de todo tipo de colores y de todo tipo de formas. Pueden también tener neovasos, tienen anomalías microvasculares, lesiones experimentadas y maculopatía óptica. ¿Vale? ¿Cuándo derivamos? Pues ante una no proliferativa, pero que sea grave o una proliferativa. El que tenga una maculopatía diabética, que la mácula esté afectada. ¿Vale? Y en cualquier caso de que pierda ambición en una persona que te dice que es diabético, que sabes que es diabético, que pierde vista, lo derivamos rápidamente, no vamos a esperar nada. ¿Vale? ¿Por qué se pierde la vista ahí? Pues tiene todas estas complicaciones. Tiene una edema macular, puede haber una isquemia, complicaciones por la proliferativa que puede producir un desprendimiento. ¿Os acordáis que el desprendimiento podía ser sudativo porque tenía pues uno de los causas o una hemorragia vitrea? ¿Qué podemos hacer? Control de la glucemia, por supuesto. Ahí tenéis los datos, no los voy a leer, pero los veis, la importancia que tiene en la aparición, la progresión, el desarrollo, en todas las fases de la enfermedad. Si encontramos la tensión, también tenemos datos que son bastante significativos, tanto en progresión como en diagnóstico. Más factores de riesgo. Pues bueno, estos factores, la verdad es que no hay ninguna cosa que sea típica ni tan clara como se ha visto en otras cosas. La epidemia puede influir pero tampoco está demostrado. El tabaco no está demostrado tampoco. Los factores genéticos no se sabe. Aquí, los antioxidantes, bueno, en la severa pueden hacer algo pero tampoco está tan demostrado como la degeneración macular. El glaucoma no se sabe pero de alguna manera podría. El alcohol no y la miopía incluso puede ser protectora. O sea, un efecto contrario. ¿Qué tenemos que tener claro los médicos de atención primaria en estos casos? Hacerle la retinopatía, la retinografía no midiática todos los años. No sé en otras comunidades pero nosotros en Madrid lo tenemos todos los años a los pacientes diabéticos se les deriva para hacerle ver la retina. Es un control, simplemente una retinografía de control y se ve cómo van porque no sabemos en qué momento va a desarrollarlo, ¿no? La de la hipertensión lo que más se ve son cambios vasculares. Ahí es donde vamos a ver que las arterias se estrechan más, aparecen luego como tortuosidades, como dilataciones, zonas opacas, los cruces arteriovenosos patológicos que en vez de estar la vena por encima está la arteria por ejemplo, cambios en esos cruces que hay distintos signos el de GUN, el de SALUS y el de GONET que tampoco nos vamos a parar y pueden tener también hemorragias, pueden tener también insudados, una de la papila y lesiones en la coroides. En estos casos ¿qué hacemos? Contra la tensión, evidentemente. Si vemos cualquier lesión que no nos cuadre o que nos parece rara en el fondo de ojo, derivaremos. Y si también te dicen que han perdido mucha vista en poco tiempo o que es no tan algo raro y es un hipertenso, pues yo también lo derivaría. Bueno, vamos a las conclusiones. No, aquí no. Conclusiones. A ver, tenemos una enfermedad que causa ceguera. Bueno, una o muchas, pero sobre todo yo hago mucho, me importa muchísimo la degeneración macular que produce ceguera en personas mayores que están ya con muchos problemas físicos, que están muy incapacitados, que se van a quedar ciegos si dejamos que eso siga o no lo vemos. Que tenemos unas pruebas en la atención primaria que son fáciles de hacer, que no llevan mucho tiempo, que son baratas, son gratis, que no tenemos ninguna, no necesitamos ningún aparato especial para diagnosticar esa enfermedad, que podemos diagnosticarla y no lo hacemos. Mi consejo, persona mayor de 60 años, que venga a la consulta, sacarle, hacerle una hueza visual y sacarle la rejilla y lo hacemos una vez al año, no cuesta tanto y lo vamos viendo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que al principio no se enteran, no da síntomas, ellos lo ven normal, esa pérdida de visión, nosotros también lo vemos normal, decimos, jolín, si es normal, pues no es normal, pueden tener una degeneración macular que si cogemos en ese momento vamos a evitar, pero bueno, unas complicaciones tremendas y podemos hacerlo, ¿no? Mi llamada de atención es eso, la rejilla de Asler, todos en la consulta, ahí delante, tenerla delante, por favor, es importantísimo, preguntar a los pacientes, no esperéis a que os lo digan porque no os lo van a decir, usted ve igual, ¿cómo ve las letras? ¿Tiene algún problema? ¿Ha notado algo? Podemos hacerlo, ¿no? Deberíamos ser un poco más proactivos, más ir a buscarlos, no esperar a que ellos nos lo cuenten, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Gracias.